Una muñeca de trapo usada y sin nada, maleada de polvo y sudor Fríos abrazos carentes de toda inocencia, al candor del amor Dime a dónde vas y dime a dónde irás Ahora soy una enfermedad que contagia la vida y no puede dar Si abre el infierno o el día después de pedirle adiós Las migajas de mi corazón Calles hambrientas, portales con tristes vivencias Como tú amas Solo el abrazo del mundo me absorberá Las migajas de mi corazón 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 Las migajas de mi corazón